Gracias José Alfredo por estas hermosas canciones y ahí les va el corrido de Mazatlán, sí señor. Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra donde el pacífico es algo sin igual, es necesaria la banda del récord para cantarle un corrido a Mazatlán, yo sé que debo cantar con todo el alma para esta gente que es puro corazón a ver si llega mi canto a la montaña y hasta en el palo se escucha mi canción ay que bonito paseo del centenario, ay que bonita también su catedral aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar yo soy puereño, nací de aquí muy lejos y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán y esas mujeres que tienen por mujeres que ante las rosas se pueden comparar porque el aroma que tienen los ciudadanos lo tienen ellas y tienen algo más pues de sus hombres vos que podría decirles que son amigos y no les enverman y sin que olviden sus típicas arañas que lindo es todo lo que hay en Mazatlán ay que bonito paseo del centenario, ay que bonita también su catedral aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar yo soy puereño, nací de aquí muy lejos y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán